¿Qué tal? Mi nombre es Tito Alafita, soy acupunturista y coach de vida. Con el afán de ofrecer herramientas que nos ayuden a lidiar con la intensidad emocional que estamos viviendo la pandemia del coronavirus, me gustaría ofrecerles una de las técnicas de tapping que existen hoy en día en el mundo. En esta ocasión es la técnica de Gary Craig, que se llama Emotional Freedom Techniques o EFT. Es una técnica muy sencilla, consta de dar golpecitos en puntos de acupuntura específicos, escogidos dentro del campo energético humano, de acuerdo a la visión de la medicina tradicional china, con la idea de desbloquear sentimientos, pensamientos nefastos, preocupaciones, dolores musculares, disfunciones físicas, para mejorar la salud. Esta técnica es tan sencilla, que solo consta de cuatro pasos. En el primero vamos a identificar un problema y le vamos a poner una calificación subjetiva de valor. En el segundo paso vamos a dar golpecitos en un punto de acupuntura en el canto de la mano, mientras repetimos una frase neutralizadora de la situación que nos está afectando. En el tercer punto, en el tercer paso vamos a dar golpecitos leves en una secuencia de puntos escogidos que abarcan la globalidad de los canales de acupuntura de la medicina china. En el cuarto paso vamos a revisar qué tanto sigue el nivel de intensidad y hacemos un loop. Si hemos resuelto el problema, terminamos el ejercicio, pero si no se ha resuelto el problema, regresamos al principio del loop, volvemos a calificar el nivel de intensidad, volvemos a dar golpecitos en el punto karate, así se llama este punto, con la frase neutralizadora o frase preparatoria, y después seguimos con la secuencia de puntos. Otra vez, terminamos los puntos y volvemos a preguntarnos cuál es mi nivel de valor, cuál es el nivel de intensidad que tengo. De esta manera, si he resuelto el problema, puedo terminar el ejercicio, si no, regreso al principio del loop y comienzo otra vez. Podemos escoger una emoción que nos molesta mucho, miedo, ansiedad, preocupación, tristeza, coraje, vergüenza, culpa, cualquier emoción que nos esté realmente molestando. Podemos escoger también un dolor físico, tensión en el cuello, dolor en el estómago, cansancio, dolor de cabeza, insomnio, también cuestiones físicas o fisiológicas. Una vez que escogimos lo que vamos a atender, en esta ocasión yo le voy a llamar este problema, pero en esta frase ustedes van a poner la emoción o el problema que les está afectando. Lo van a calificar entre 0 y 10 y van a tocar golpecitos y dicen, a pesar de este problema yo me amo y me acepto total y profundamente. Se repite tres veces esta frase preparatoria o frase neutralizadora. A pesar de este problema yo me amo y me acepto total y profundamente. Bien, seguimos con la secuencia de puntos, el paso tres, este problema, este problema, este problema, este problema. Es algo muy sencillo, solamente tenemos que estar enfocados en el problema que estamos tratando de resolver. Este problema, este problema, ya sé que se están preguntando con qué mano y de qué lado, es irrelevante. Pueden dar golpecitos con su mano dominante, por ejemplo, con la otra mano. Pueden darlo del lado izquierdo, del lado derecho, pueden hacerlo simultáneamente, pueden hacerlo cruzado, no es importante. Bien, una vez que hice la secuencia de puntos, me voy a preguntar, entre 0 y 10, en qué nivel de intensidad está mi problema. Eso debía haberlo hecho también al principio. Entre 0 y 10, en qué nivel de intensidad está mi problema. Y si estás en un 10, es que tu problema ya se te salió de control. Tal vez estés en un ataque de pánico, en una crisis de ansiedad terrible, y estás dejando de hacer lo que te toca hacer, lo que tienes que hacer. En todo caso, si nuestro problema sigue con demasiada intensidad, vamos a repetir la secuencia una y otra vez. Entonces, vamos a hacer un resumen otra vez. Identifico un problema, le pongo una calificación entre 0 y 10. 10 es demasiado intenso, es lo máximo, y 0 es que ya no me molesta nada. Una vez que lo tengo identificado y calificado, doy golpecitos en el punto karate, que es un punto que se encuentra aquí, en el canto de la mano, y voy a decir, me voy a acercar un poquito más, para que vean mejor los puntos. A pesar de este problema, yo me amo y me acepto total y profundamente. Lo repito tres veces esta frase. Voy a tocar la secuencia de puntos, para mantenerme sintonizado con el problema. Y voy a decir, este problema, este problema, este problema, este problema. Aquí es muy importante poder descifrar varios aspectos del mismo problema. Este problema que me da en las noches, este problema que tengo desde hace tanto tiempo, este problema que no puedo resolver, este problema que me olvida a dejar de trabajar, este problema que me deja de hacer cosas que me gustan, que necesito hacer. Este problema, este punto aquí debajo de la clavícula, arriba de la primera costilla y cerca del externo. Otro punto es debajo de la axila, a nivel de la tetilla. Otro punto es debajo de la tetilla, en las costillas inferiores, arriba de la cabeza. Y vamos a sumar este punto. Son tres puntos que se encuentran en la muñeca. Y vamos a dar golpecitos con las dos muñecas. Este problema. Muy bien. Una vez que hemos completado esa secuencia de puntos, que nos ayuda a mantenernos sintonizados con el problema, vamos a volver a calificar entre 0 y 10, en qué nivel de intensidad está mi problema. Si sigo idéntico, repito toda la secuencia, todo el ejercicio. Y solamente voy a adaptar la frase, aunque sigo con este problema, yo me amo y me acepto profundamente. Aunque sigo con este problema, etc. Y voy a decir aquí, este problema que sigue, este problema que no se me puede quitar, este problema. Y no caigamos en el error de menospreciar esta técnica por su sencillez. De hecho, precisamente eso la hace tan eficaz. Tal vez por su simplicidad. Se ha utilizado en resolver conflictos realmente importantes, como síntomas de estrés postraumático. A los veteranos de guerra en Estados Unidos, es una técnica realmente que les ha funcionado. Para personas que han sido secuestradas, que les han robado, que han sido golpeadas, violadas. Es una cosa impresionante. No tienen idea. Por eso se las estamos mostrando. Obviamente, en este breve lapso de tiempo, no se puede explicar en qué consiste realmente toda la técnica. Pero esperamos que haya sembrado la curiosidad para que investiguen más al respecto. Muy pronto voy a ofrecer otro video para específicamente atender el miedo a la incertidumbre por lo que está sucediendo ahora en el mundo por la pandemia del coronavirus. Pueden investigar un poquito más sobre tapping en mi página web www.casacun.net CUN con K Estoy a sus órdenes en el teléfono o WhatsApp 9981-2841-71 Me pueden encontrar en Facebook como Casa Kun o Fiaco Hernández Alafit. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!